El verdadero portador del águila. Ya sé por qué falló la invasión. No he dejado de arreglar tus estropicios desde que llegué. Sí, un desastre glorioso. Los piratas me pagaron por debilitar las defensas del pueblo, pero no creí que sería tan sencillo. Ha habido muertos por tu culpa. Yo no maté a nadie. Fuiste tú. Pero hacemos un gran equipo. Yo robo unas herramientas o destrozo la forja de un viejo, envío a un lelo a un monte lleno de bandidos y extravío el corcel de un general. Luego solo hay que sentarse a ver cómo siembras el caos. El hecho de que Megacles y los piratas te hayan pagado es solo un extra. Todo el mundo paga por escuchar lo que quiere oír. Voy a hacer justicia. Que su ira caiga sobre ti y sobre mí. Chícaro se va a poner un pájaro inútil. ¡Ajúdala, por favor! ¡Gracias! 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 Portador del Águila.